Javier Justiz ya se entrena con su equipo. El pivot llegó ayer a Zaragoza y esta mañana ha tenido su primer contacto con sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico del Tecniconta Zaragoza. Con el cubano ya en el Príncipe Felipe, solo falta por incorporarse el base Bo McCaleb al que se espera a final de semana. Javier Justiz ya es uno más en el Tecniconta Zaragoza. El pivot cubano de 25 años aterriza tras un gran curso en Argentina plagado de títulos con el San Lorenzo y con una clara trayectoria ascendente. Ahora se fija retos ambiciosos e incluso se permite soñar. Espero este año también acá en Zaragoza cumplir con los objetivos que pide el entrenador, los directivos, tener la ilusión de levantar el puesto, si se puede estar entre los primeros, salir campeón de la liga mucho mejor. Compartirá minutos con Fran Vázquez, con el que ya ha mantenido contacto. También ha hablado con el técnico Porfirio Fisac. Me pidió que tuviera la cabeza dura, no conformarme como jugador ya que soy un jugador joven, tratar de luchar un puesto, tratar de ir creciendo como jugador como lo vengo haciendo en mi corta carrera. Justiz llega dispuesto a hacerse un nombre en España y como apuesta firme de futuro del Tecniconta Zaragoza.